Estamos acá frente a la moneda para poder invitarlos a todos los chilenos de buen corazón que aman su patria a votar rechazo de salida. Y no solo eso, queremos invitarlos a hacer la campaña. Hoy día vemos que el gobierno está desplegado. Todos los alcaldes, todos los ministros, todos están trabajando con nuestra plata, con la plata de todos los chilenos en la campaña del apruebo. Por eso les pido a todos los chilenos de buen corazón que nos juntemos acá el próximo domingo a las 4 de la tarde. Queremos que todos los chilenos que aman la patria vengan acá a la moneda. Es decir, fuerte y claro, rechazo de salida. No queremos un nuevo proceso constituyente. Ya se gastaron una millonada de plata y hoy día hay urgencias sociales que la gente está necesitando ya. El tema de la delincuencia desatada, que no ha logrado parar este gobierno porque parece que fueran cómplices. También todo el tema de la inflación, la gente no la alcanza para fin de mes. Y esas son las prioridades de los chilenos. La educación, la salud y las pensiones que pidieron nunca fueron la prioridad de este gobierno y nunca fueron la prioridad de la nueva constitución que quieren implementar. Estaticista, que solamente tiene poder en pocas personas que son los del Estado. Queremos libertad para emprender, libertad para educar a nuestros hijos. Queremos cuidar a nuestras familias y nuestra religión. Por eso, rechazo de salida. ¡Oh, no!